jajaja no yo creo que esto es la comunidad no, no, pero ya dejando no, pero entonces esa es la pregunta es que pasa que como yo voy bien pasmado no me entiendes, pero en realidad es un 100% macho yo soy de la fría macho iba a tocarlo, va a creer 100% macho y tocando los músculos claro, ves que es normal que yo lo invito si, si jajaja jajaja se esta saliendo se va corriendo se va corriendo se va corriendo dos maricones y un tercero al otro lado mira, pero este es como que es pepeiba como que es pepeiba jajaja por el amor de dios amigo jajaja venalo que lo voy a cambiar jaja 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 penda jaja a mi me preguntan para voy ese hombre bonito es guapo yo voy a decir yo no soy mujer para decir eso yo no contesto si es guapo jaja 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 dejé este si cuidadese jaja 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 ¿Cómo le ves, Marlon? Mi amor. Este es barica. De antemano yo quiero pedirle culpa porque sinceramente no sabía que saber. No, es que no le digas nada, no le digas. Sinceramente. Te ves bien, te ves bien. Está pidiendo disculpas porque la chava lo va a ver. Yo creo que este es más discreta porque mira cómo está. Vuela, Marlon. Así le saqué. Así están nerviosos. Ahora está como que ese máfaro pidiendo videos. Pregunta, ¿vos nunca has visto el canal? Fíjate que había visto un par de videos anteriormente. Hace quizás unos cinco meses vi un video. Donde estaba en un río, creo yo. Estaban haciendo algunas dinámicas como la pílea o algo así. Y luego vi otros videos cuando ya me convocaron para acá. Ah, ok, ok. Un juego de lucha quizás que hacemos a veces en los días. Pero, no, te pregunto, te pregunto porque, vaya, este, somos relajo, somos entretenimiento, somos todo. Pero, pero este concurso lo queremos hacer lo más profesional posible. Profesional, obviamente, en el sentido de que, vaya, si vos mirabas el canal y, por ejemplo, alguien de las bichas que por la participación o algo te cayera bien, no solo por eso fuera a calificar, ah, por esta va. Pero, si no lo mirabas, pues mejor, va, perfecto, porque ahí no va a haber favoritismo de nada. Si no hay que calificar lo que se vea en la tarima, desempeño, desenvolvimiento. Sí, de hecho, ¿cómo se llama? Es algo que lo debe caracterizar a uno, el profesionalismo. Exacto. En ese tipo de eventos. Y, al final y al cabo, pues, puede ser la chica más bonita, pero si en la última pregunta, donde ellos se pueden hacer volver, prácticamente no contestan o no tienen una buena oratoria, prácticamente pierden. Y uno debe ser profesional en el aspecto de, realmente, pues, él. Y eso te iba a preguntar, a la hora de evaluar, ya, digamos, para sacar la que va a ser la reina, la belleza ahí, no cuenta, prácticamente. En la última pregunta, obviamente, por eso, prácticamente, deben de pasar cierto filtro. Ok. Filtro donde, prácticamente. Un beso y doce. ¿Cómo? Un beso de tel. Donde él hizo un durmimiento en el escenario, al mismo tiempo, tipo de pasarela que tengan. Ok. Bueno, todavía no he visto los criterios que se puede calificar, pero todo eso se ve. Para el final, las cinco finalistas, ahí sí se califica la oratoria. Ok, ok. ¿Qué tal se llama? No. No, sea, marica, diablo. ¿Qué impresión se va a llevar el camarada de nosotros? Porque ya, ya, ya. Vamos a empezar, ya, porque yo he de ser país. Ajá, sí. Yo realmente tengo un poco de beso, pero me comentaban que tenían cinco años, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estar en el canal. Pues, ¿cómo se llama? Yo he visto, más o menos, en estos días, que me convocaron para ser jurado, oír los videos y todo, y tienen muchísima gente que los apoya, y no lo pierdan eso. O sea, no pierdan esa esencia de El Salvador 4K, porque la gente los apoya porque son ustedes. Sí, exacto. Ustedes son auténticos, y al mismo tiempo, pues, tratan, de cierta manera, hacer un momento alegre, o un momento feliz a las familias, que de repente lo ven a través de una pantalla y dicen, hey, esto yo lo quisiera hacer, o yo lo hice cuando estuve en El Salvador, por ejemplo. Porque hay mucha gente de la diáspora que tal vez lo siguen, ¿verdad? Sí, exacto. Y realmente, pues, yo lo felicito por todo el trabajo que están haciendo. Yo igual, indirectamente, pues, también, pues, no soy youtuber, ¿verdad? Pero, sí, desde hace bastante, como 4 o 5 años, estoy con labor social y todo, y en cualquier cosa, pues, tal vez nos podemos unir en algún caso, en ayudar, ya sea aquí, ¿cómo se llama? Acerca de aquí de la comunidad. ¿Alguna obra social? Así es. ¿Alguna obra social? Sí, sí. ¿Alguna obra social de los ciudadanos de UNVS? Sí. Sí, una labor social, o sea, en cualquier caso. Igual a Yeo, a Nike, también, este, también. Las organizaciones que tengo, se llama Manos a la obra de Salvador, es una, que son varios integrantes, no solamente mi persona, está también, lo que es, estoy también involucrado en lo que es Educarte, y también estuve anteriormente en ProMovie, Proyecto Nueva Vida, igual, si lo quieren apoyar, con todo gusto, ¿verdad? Están esas asociaciones, los cuales, pues, siempre necesitan del apoyo de la gente. Así es. Bueno, entonces, bienvenido, y gracias, de verdad, por tus palabras, y yo creo que ya, hoy que llegaste de acá, ya no te vas a despegar de cuatro camas. ¿Bana no? Un vicio, va. Ya, vamos a la vuelta. Ah, no, de acuerdo. Antes que comencemos. No, dale. Te vamos a mandar. Va, tenedle confianza, tenedle confianza de este, va. Te vamos a mandar otro machito, para que no tengas desconfianza. La voz, Marlon. No, hay tiempo todavía, porque a las 7 dijo. Mañana se va a poder, bro. Sí, sí, también, mañana. Sí, quiero que te voy a dar la vuelta yo. No, 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 no. No, vamos a recorrer todo, ¿viste? Sí, 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 sí. Quiero todo esto. No, 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 no. Ah, ¿qué vamos a llamar? 100%. 100%. 100%. ¿Qué es tu nombre? Miguel Arevalo. Miguel Arevalo. ¿Y dónde te pueden encontrar ahí las mujeres que tal vez están mojando así como esta, loca, por vos? ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales o las organizaciones de like? Miguel Arevalo aparezco ahorita en Instagram, Facebook, con mi página también como Miguel Arevalo. Ahí te va a buscar ahí, no, estás tan mal. Ok, Miguel Arevalo, licenciado. ¿Con una licencia de seguridad? Tranquilo. O sea, quedó licenciado ahí. Sí, así es. Bueno, de hecho, estamos en eso, negocio también como empresario. Ok. Estamos en eso. Y pues, para cualquier servicio de abogacía, ahí estamos en la hoja. Ok, ok. ¿Tienes alguna oficina? A todas las tardes. ¿Tienes alguna oficina, despacho o lugar de trabajo? Sí, en Aguachapán, frente a Gobernación. Ah, ok. Y pues, también tengo otro trabajo que es en San Salvador, que es de lunes a viernes y sábado, domingo, que es de oficina. Oh, qué chivo. Ah, pero es que eso, ¿dónde es esa fotografía ahí? Es, creo que esa es en San Salvador, en frente de la Gran Vía. Ah. Qué chola esta. Es que guapo es, mira, va a decir. Ah, o sea, marica. No, no. Mirá, mirá, es lo que queremos. Ah, un mural, un mural. ¿De hecho, TNT le deberían a... Sí, a él es que le dije a Nano que... Ah, ya le escribió ahí. Ajá, no, 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 le dije. Es que Nano le escribió, pero después borró el Instagram. Si queremos hacer un mural, tenemos una gran pared allá de 30 metros de largo Me llega tu modo, que te una con nosotros Oiga otra viniera, viniera, ay no, estos nascos Así como nos dijeron en Faica, ay esto tengo que decir que es charalera viene Ah pero, estas cosas estamos en la orden Tu ya sabes Hablando como machinos, cualquier cosa estamos en la orden Así cualquier cosa ayuda que algún día quieran publicar O sea, que quieran publicar cualquier cosa, ahí estamos en la orden Dejo, me gusta mucho ayudar a hacer así Ya te fuiste a bañar pe, ya te fuiste a bañar Y tu vestimenta que onda, ahí la tengo Después te va a cambiar pe Es que si me llevabas la ropa de aqui... Ah, es que vos vas a salir esto va? Ah, es cierto, es cierto Ah si, yo pensé que venías como normal Hey Kevin, entonces cuando cambiaste y el sapo ya vayando en eso Si, ya, 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 ya está poco Ah, el sapo si, miren Espera Hola sapo Ya, 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 ya cambia la cosa Ya, ya, ya cambia la cosa Ya, 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 ya No, 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 tampoco hay marito A ver eh Mira a ver y vos como ves a LA A ver A ver Me ponen dudas Me ponen dudas Me ponen dudas No, 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 no La colita Mira, mira, mira La expresión en la calle A ver A ver Ya le va a hacer así con la mano con la ticot Si, si, ya, ya, ya Creo que Pero ven, 6, 6, 35 Si, que eres a Yusk Alquilio dijo que la 7 en punto estábamos empezando Dijo, a ver Yo le di que la 6 y media No, es que quiere salvadoreña, es gran chambroso Son a 3 y 33, a 7 y media vamos a comenzar No, a la 7 Y me arranco el juego derecho No, a la 7 empezamos No, a la 7 empezamos Me arranco el juego derecho si no comenzamos a la 7 No comenzamos a la 7 Si, comenzamos a la 7 Mira, nosotros estamos listos en 10 minutos Es que si, si comenzamos a la 7 de la mañana No, 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 tenemos que comenzar ya No, 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 tenemos que comenzar ya A esta hora ya casi va a ser por una amistad Ajá ¿Qué? ¿Está trabajando? ¿A esta hora el chico? Lulo está viajando al hombre, mira, Lulo Vejando al hombre está, mira A Mario, ve ¡Lulo! 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 Ve, preguntémosle si está guapo ahí ¡Lulo, venga Lulo! ¡Lulo! Hay que ver, esperate, esperate, esperate No diga nada ¡Lulo! ¡Lulo! Mire, le queremos presentar a Mario ¡Mario! ¡Mario! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Mario! ¡Miguel! ¡Mario! 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 Mira Lolo, lo que pasa es que yo como una vez vos me dijiste, mira papayito, cuando veas a alguien bien vestido, decides que está bien guapo. ¿Cuándo me dijiste allá? ¿Cuándo estabas rimando? Pero este, a la vez de rebello le di, cuando me dio una mamita, bien mamita. Mamita, mamita. Entonces yo escuché a mí, mire. Escucho lleven las mujeres. Ah, no, no. Se me hace que cuando la Yen estuvo aquí no durmió con vos. Eh vaya bicho, ya hay que, ya cambiadito, cambié todo. Los quiero, los quiero bien hermosos, por favor, así que. No, no, ya hay una vez, solo a cambiarse, a bañarse. Bueno, chivo. Bueno, entonces, ahora sí, ya estamos a punto de comenzar, preparándonos y con todo.